De inmoral y denigrantes calificó el dirigente del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández Orozco, de las declaraciones hechas por la senadora panista Luisa María Calderón en contra de integrantes de organizaciones sociales del Estado. Sin mencionar el nombre, la panista criticó también la propuesta de acción nacional para la desaparición de poderes en la entidad. Creo que es inmoral y denigrante que personajes o actores políticos en este momento hagan ese tipo de declaraciones o conjeturas hacia los michoacanos. Creo que los michoacanos merecemos otra situación en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y lo digo claramente por el asunto que se manifestó de la desaparición de poderes. Osvaldo Fernández ratificó el respaldo del Partido Revolucionario Institucional hacia el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, y el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, ante los embates, dijo de una guerra sucia. La guerra sucia que se ha desencadenado en primer lugar en contra del licenciado Fausto Vallejo Figueroa y ahora en contra del licenciado Jesús Reina García, pone de relieve lo retorcido, lo objeto e inmoral de él o los personajes que por medio de la intriga y la calumna quieren desprestigiar a un político, a unos políticos, una dupla de políticos intachables. El dirigente priista llamó a dejar a lado el folclore electoral que sólo desestabiliza el Estado con situaciones mediáticas que en ningún momento son fundamentadas ante una instancia ilegal. Ahorita debemos dejar a un lado el folclore electoral, debemos dejar a un lado el asunto mediático en cuanto a partidos, debemos ser muy respetuosos de los partidos como institución aunque aclaremos situaciones que en algunas oportunidades, en algunos momentos, gentes que están alineadas a X partido están haciendo algún tipo de declaraciones que no benedicen benedicen de nada al gobierno de Michoacán y menos a los Michoacán. Fernández Orozco lamentó que se busque manchar el nombre de una mancuerna de políticos como el gobernador y el secretario de gobierno que cuentan, dijo que con una trayectoria intachable respaldada por el trabajo que han realizado a favor en el Estado. Con información de Sandra Sáenz, informa Cusar TV.